Micosis, enfermedades diarreicas y respiratorias son las más presentes en zonas afectadas por el huracán Yon, alertó el director de salud de Acapulco, Aniceto Leguizamo Dimas. Reconoció que estas son las consultas que atienden diariamente, aunado a las enfermedades crónicas degenerativas de pacientes que están en descontrol por la pérdida de medicamentos con la contingencia. De 10, tenemos casi 4 o 5 con micosis en sus pies. De pacientes de diarreas, de lo común, también de 10, tenemos 2 o 3 personas con diarreitas, no tan severas, quizás sean parasitarias, y para eso estamos regalándoles a todos antiparasitarios. Y de 10 respiratorias, igual andan por ahí como entre 4 o 5 pacientes de cada 10 personas. El titular de salud del municipio reiteró que si bien el mosco del dengue no se reproduce en agua sucia, el llamado a la población es para evitar tener recipientes con agua limpia destapados. Consideramos que puede haber un brote de dengue, por esa razón es importante informarle a la población que nos ayude a que no permita que en sus contenedores de agua tengan los maromeros o larvas o rompetripas, como ellos les puedan llamar, porque es el lugar donde miles de miles de larvas se meten en el mosco en tan solo 8 días. Informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.